¡Suscríbete al canal! Por aquello de la actual crisis sanitaria, un fin de semana atípico, muy extraño, donde por cierto ha habido competiciones que se han paralizado, esto sí estaba previsto en el caso de tercera división, pero también ha habido encuentros que no se han podido disputar, que han sido la amplia mayoría de equipos jerezanos, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Dicho de otro modo, de todos los encuentros de categoría senior, solo se ha disputado uno de ellos. Todo esto se lo vamos a ir desgranando poco a poco en el programa que ahora arrancamos. Bueno, pues hoy también tenemos esa excepcionalidad, porque teníamos previsto que un jugador nos visitara, pero motivado por toda la crisis, por el COVID, por el confinamiento, pues no ha podido venir. Y por lo tanto, hoy no vamos a tener a dicho invitado, que por cierto, era del Jerez industrial que nos iba a hablar un jugador de la magnífica temporada que están desarrollando. Pero bueno, en principio, así, grosso modo, les hemos contado cómo se va a desarrollar este programa. Les vamos a hablar de la actualidad, de cómo está la situación en las distintas categorías y sobre todo, pues veremos y sabremos la clasificación de los equipos jerezanos a día de hoy. Pero vamos a ir por partes, vamos a ir por pasos. Lo primero, nos vamos a detener y siguiendo un orden cronológico por categorías en tercera división, porque aprovechando que había parón de liga, de liga, esto ya estaba previsto, no ha sido motivado por el COVID, pero hay cuatro parones que ahora enseguida les contamos. Como digo, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de hacerles un pequeño balance de lo que ha dado de sí los primeros diez partidos en el grupo décimo de tercera división. Así que se lo vamos a desgranar en los próximos minutos con imágenes y sobre todo hablándoles, como les estamos contando, que este fin de semana se paraba la liga en tercera y es la segunda vez de las cuatro que va a haber esta temporada en el grupo décimo A. La primera fue el 15 de noviembre, si recordarán. La segunda, este pasado domingo, mientras que tercera y cuarta van a tener lugar el 7 y 28 de febrero. Al margen de esto, se han disputado diez jornadas, como decimos, con un balance muy positivo para los nuestros. En el caso del Jerez Club Deportivo, la campaña 2020-2021 es, sin duda, la mejor de los últimos años. Hasta el momento es líder del grupo con 22 puntos, seis triunfos, cuatro empates y ninguna derrota. Suma 14 goles, siendo el equipo más goleador, y seis en contra, teniendo el honor de ser también el menos goleado. En casa, los de Poveda han logrado cuatro victorias y un empate, es decir, 13 puntos de 15. Como visitantes, dos triunfos y tres empates, consiguiendo nueve puntos de 15, a falta de ocho partidos para que acabe la primera fase. El Jerez Deportivo Fútbol Club, por su parte, segundo con 17 puntos, a cinco del liderato y con dos de ventaja sobre el cuarto clasificado. Suma cinco victorias, dos empates y tres derrotas. Cuenta con 13 tantos a favor, siendo el segundo más goleador del grupo décimo A junto al Ceuta, y siete en contra, convirtiéndose en el segundo menos goleado. Como local, los de Pérez Herrera han ganado tres encuentros y han perdido dos, sumando nueve puntos de 15. Fuera de casa han ganado dos, han empatado otros dos y han perdido uno, logrando ocho puntos de 15. Por cierto, que lejos de Chapín han ido de menos a más, ya que perdieron el primer partido, empataron los dos siguientes y vencieron en sus dos últimas salidas. Bien, pues, como digo, este es el pequeño balance que les hacemos de las primeras diez jornadas de Ligas. Hay que recordarles que este pasado fin de semana, insistimos, se ha parado de nuevo la competición, es la segunda vez de las cuatro que va a haber. Y bueno, pues esto es con respecto al grupo décimo, pero vamos a ver y vamos a tener la oportunidad de hablarles también de la clasificación, ya no solo del grupo décimo A, sino también del B, que son los rivales que se van a encontrar los nuestros en la segunda fase de competición, si todo se desarrolla con normalidad. Así que vamos a hablarles de la clasificación en el grupo décimo A, en concreto de los dos equipos jerezanos. Tenemos que el Jerez Club Deportivo es líder con 22 puntos, segundo el Jerez Deportivo Fútbol Club con 17, tercero el Ceuta con 16. El equipo de Poveda saca en estos momentos cinco puntos al equipo de Pérez Herrera y seis al conjunto Ceutí que es tercero, todos ellos en puestos de playoff de ascenso. Recuerden que los tres primeros de este grupo y los tres del otro irán a la segunda fase y lucharán por ascender. Cuarto es Los Barrios con 15 puntos, quinto la Lebrijana con 12, sexto el Conil con 11 puntos. Estos tres equipos también van a tener la posibilidad de meterse en la segunda fase en lo que ha llamado o han llamado la federación la fase de playoff y que van a tener también una mínima opción de poder ascender de categoría en la segunda fase. Y por último, séptimo clasificado es el Rota con 11 puntos, octavo el Arcos con 11, noveno el Cabecense con 9, décimo el Atlético Antoniano con 8. Estos cuatro equipos son los que disputarán la fase de descenso. Y en el grupo décimo B, pues a pesar de que en el grupo décimo A no había liga, pero sí lo hubo en el grupo B, se suspendió el partido San Roque de Lepe-Puente Genil, pero se jugaron, y también Coria La Palma se suspendió, pero se jugaron tres encuentros, Castilleja 0, Pozo Blanco 1, Sevilla C1, Ciudad de Lucena 0 y Córdoba B4, Gerena 2. Después de estos resultados, el Ciudad de Lucena sigue líder con 23 puntos, segundo San Roque de Lepe con 20, tiene un partido menos, y el Puente Genil tercero con un partido menos, 19. Estos son los tres equipos que si acabase la competición se unirían a los tres primeros del grupo décimo A para intentar buscar los seis equipos, dos ascenso de categoría. Por lo tanto, esos son los tres equipos, Lucena, San Roque de Lepe y Puente Genil, los tres equipos que de momento a esa altura de competición también se clasificarían para el playoff de ascenso. Dicho de otro modo, son los rivales que por ahora va a tener el conjunto jerezano, o en este caso los dos conjuntos jerezanos, de cara a esa fase de competición. Les recuerdo también que si todo transcurre por los cauces de la normalidad, el próximo fin de semana se va a disputar la undécima jornada. A priori, Jerez Deportivo Fútbol Club Lebrijana y conil Jerez Club Deportivo jornada número 11. Pero insistimos, como la actual crisis sanitaria es la que manda, no sabemos si el próximo fin de semana habrá partidos, habrá que esperar. Esta es la situación a día de hoy y ya veremos qué es lo que sucede, porque cada día tenemos restricciones y no sabemos definitivamente qué es lo que va a pasar. Si hay una cosa segura, si hay liga o si hay competición, pues estamos en nivel 4 de alerta, por lo tanto, no podría haber de nuevo público en las gradas. Así que si juegan los nuestros, sería de nuevo a puerta cerrada. Bueno, pues todo esto con respecto al grupo décimo de tercera, donde se encuentran los dos equipos de nuestra ciudad. Vamos a bajar un escalafón. Nos vamos a detener ahora en la división de honor, porque aquí sí hubo partido de liga de fútbol de nuestros representantes. Aquí solo tenemos uno, al Club Deportivo Guadalcacín. Vamos a ver el resultado en la división de honor en ese grupo 1, jornada número 11, Club Deportivo San Roque 0, Guadalcacín 2. Importante victoria en el Manolo Mesa de San Roque, porque los de Diego Galeano se impusieron gracias a un doblete de Oscar y bueno, pues gracias a ello, pues el conjunto pedáneo sigue segundo en la tabla clasificatoria. Bueno, cierto es que los locales jugaron toda la segunda parte con 10 hombres por la expulsión de Adrián en el 43, pero lo importante era sumar los tres puntos que definitivamente se consiguió y el equipo jerezano logró tenerlo en su haber. Eso con respecto al resultado. Hemos hablado un poquito del partido, pero también les vamos a hablar de cómo está la clasificación en este grupo, donde se encuentra el Guadalcac, que entrena, como saben, Diego Galeano. Así que les hablamos también de esta jornada en la que, por cierto, tampoco se jugaron todos los partidos. Jornada número 11, se suspendieron los choques Puerto Real-Torreblanca y Chiclana-San José. Y sí se disputaron tres partidos con estos marcadores, al Gabeño 1, Rociera 1, Tomares 2, Alcala 1 y el ya consabido San Roque 0, Guadalcacín 2. Así que vamos a tener la oportunidad de hablarles de esa clasificación en este subgrupo o grupo 1B, como ustedes prefieran llamarlo. El equipo sevillano del Tomares líder, 22 puntos. Segundo, el Guadalcacín con 21. Tercero, la Peña Deportiva Rociera con 17. Cuarto, el Atlético al Gabeño con 15 puntos. De momento son los cuatro equipos que van a disputar a priori la fase de ascenso. Recuerden que una vez que termine todo, porque se tienen que unir al grupo 1A, dos ascenderán de manera directa y el tercero va a depender de si Ceuta pues ni asciende ni desciende del grupo décimo de tercera división. En el grupo del Guadalcán, recuerden, quinto es San José con 13 puntos, sexto y séptimo Alcalá y Torreblanca con 11 puntos, el Alcalá con un punto menos por sanción. El Chiclana es octavo con 10, Puerto Real 9 y San Roque colista con solo 8 puntos. Esto en el grupo del Guadalcacín. En el grupo 1A, el Cartaya es líder con 21 puntos, Atlético Espeleño segundo con 19, Atlético Nubense tercero con 18, cuarto el Viso con 17. Estos cuatro equipos, con los cuatro del grupo 1B, les recuerdo, Tomares, Guadalcacín, Peña Deportiva Rociera y Algabeño, si acabara la liga pues serían los equipos que lucharían por el ascenso de categoría. En el grupo 1A, los que van o están en puesto de fase de descenso son Montilla, Boyullo, Sarochi, La Cristina, Ciudad Jardín y Lecija Balompié. Estos seis equipos, unidos a los seis del grupo 1B, en total son 12, lucharán por no descender. Que recuerden, de esos 12, siete conjuntos, sí, siete más de la mitad, serían los que descenderían a final de temporada. Pero vamos conociendo poco a poco cómo se dividen los distintos grupos y en este caso en la división de honor. Bueno, pues vamos a tener también la oportunidad de hablarles de la primera andaluza Cádiz. Vamos a ver también el gráfico con los marcadores, aunque en esta ocasión ya lo hemos comentado, han sido muchos los partidos que de esa categoría hacia abajo han sido suspendidos prácticamente en su totalidad. Y sin prácticamente, han sido suspendidos en su totalidad. Recuerden que la primera andaluza, en ese subgrupo 2, se alcanzaba la jornada número 11. Jerez Industrial del Torno se ha tenido que aplazar. Los jugadores del Jerez Industrial pues no pudieron ni siquiera entrenar el pasado viernes. Estaban obligados a confinarse porque el Algaida, que fue el rival de la semana anterior, había casos de COVID. Así que obligaban a estar confinados. Por eso no se pudo disputar este partido. Y el Jerez Deportivo Fútbol Club B, con el Trebuchena, pues prácticamente tres cuartos de lo mismo. En este caso, el Trebuchena tenía algún jugador con COVID-19, así que tampoco se ha podido llevar a cabo este choque entre el filial efecista y el equipo trebuchénero. Vamos también a hablarles de la clasificación actual en esa primera andaluza Cádiz, donde todos los partidos han sido aplazados. Ahora hay que buscarle fechas, ya se tienen que poner los clubes de acuerdo, pero bueno, vamos a hablarles, como decimos, de la primera andaluza Cádiz, con la clasificación del subgrupo 2, donde se encuentran los tres equipos jerezanos, Industrial, Jerez, DFCB y El Torno. Y bueno, pues como decimos, les hablamos también de la tabla clasificatoria. El equipo blanquiazul es líder con 24 puntos, segundo es el Jerez Deportivo Fútbol Clube con 17, tercero el Trebuchena 16, cuarto y quinto Roteña y Ubrique con 15 puntos. Por cierto que el único choque que se ha disputado en esta jornada número 11 ha sido el Roteña 0, Ubrique 1, un marcador que sorprende y que la Roteña pues evita sumar de tres en tres y no le quita el segundo puesto al Jerez Deportivo Fútbol Clube, así que ha sido un marcador que le viene bien al filial Efecista. Como digo, esos cinco primeros puestos serían los que tendrían derecho a disputar el playoff y después del sexto al décimo por el descenso. En estos momentos están el Villamartín con 14 puntos, séptimo el Chipina con 14, octavo el Algaida con 13, noveno el Torno con 6 y último colista el Recreativo Portuense con solo cuatro puntos. El Torno que en estos momentos pues está en puesto de fase de descenso y habrá que luchar por no descender de categoría. Y en el grupo 1 de esta primera andaluza Cádiz, les recuerdo que el Balón de Cádiz es el líder con 25 puntos, Chiclán Industrial segundo con 22, el San Bernardo es tercero con los mismos puntos, cuarto el Tesorillo con 21, quinto el Guadiaro con 18. Son estos cinco equipos los que se unirían a los del grupo 2 para intentar dar el salto de categoría. Por abajo, Algeciras B con 12 puntos, Bazán con 10, Bejerba Lompieta Arifa 9 puntos, Los Cortijillos 8 y el Balbates colista, aunque hemos conocido que se ha retirado de la competición y bueno, pues parece ser que al final este grupo se va a quedar en 10. Los resultados la federación indica de la primera vuelta se van a respetar y en la segunda se van a sumar tres puntos a los rivales. Esto no les va a venir bien ni al Industrial ni al Jerez Deportivo y Fútbol Clube porque como saben se tienen que medir hay coeficientes y ya veremos de qué manera puede afectar esto al final de la competición. El Ayuntamiento de Barbate, por cierto, hablando de esto también ha pedido la suspensión de la temporada y bueno, pues de Barbate son las noticias que llegan en torno al mundo del fútbol. Y un último apunte en torno a esta primera andaluza tenemos que hablarles de un fichaje porque el Jerez Industrial, pues a finales de la pasada semana hablaban de que el jerezano Manuel Caballero que ahora enseguida van a ver también en imágenes pues regresa al club. Va a ser un importante refuerzo de cara a lo que resta de temporada aquí lo estamos viendo y el mediapunte de 28 años pues regresa después de estar en el Rota en tercera división donde fichó en julio del año pasado, si recuerdan. Antes estuvo en el club blanquiazul y fue un jugador muy importante para el equipo para Juanjo Durán y por eso lo han rescatado nuevamente. Hay que recordar que Caballero se formó en la cantera del Cádiz y ha estado en equipos como el Algeciras con quien ascendía segunda vez en la campaña 2014-2015 ha estado en el Arcos en el Atlético Antoniano en el Jerez Deportivo Fútbol Club y en el ya mencionado Rota último equipo en el que ha estado antes de regresar de nuevo al conjunto blanquiazul. Bueno pues también vamos a tener la oportunidad de hablarles de segunda andaluza Cádiz y tercera andaluza en este caso no jugaron ninguno de los nuestros tampoco la federación lo llama suspensión masiva y bueno pues eso es lo que ha pasado en este último fin de semana. Rápidamente les comento la clasificación en la segunda andaluza Cádiz en el grupo A donde tenemos tres representantes es un grupo de nueve equipos afición Jerez Club Deportivo es tercero con siete puntos a uno del líder y del segundo San José Obrero es quinto con cinco puntos Alma de África es penúltimo con tres y en el grupo B de esta segunda andaluza Cádiz el Federico Mayo es el líder con nueve puntos y el Cherry Atlético otro equipo jerezano es cuarto con cinco también pues de estos equipos pasarán a la segunda fase unos lucharán por ascender y otros por no descender. Como digo bueno pues tampoco hubo competición de liga y estos son los marcadores de o mejor dicho esto es son las distintas clasificaciones en torno a esos grupos. En la tercera andaluza tenemos que hablarles también de bueno pues el equipo de la esperanza 2019 que este pasado fin de semana no jugaba tampoco es tercero en la liga con ocho puntos por lo tanto pues anotamos eso y les contamos lo que los equipos jerezanos y los puestos en los que se encuentran en este atípico fin de semana. Y estamos viendo en pantalla la segunda andaluza femenina una categoría que tampoco se ha podido disputar en la jornada número cinco había interesantes encuentros entre el Sanluqueño y el Guadalcacín y el Alándalos y el Trebujena pero definitivamente tampoco se ha podido disputar estos choques correspondientes a la quinta jornada. Bueno pues vamos a hablarles también ya en la recta final del programa acerca de cómo está la tabla clasificatoria en el grupo A donde tenemos dos representantes pero también les hablaremos del grupo B así que les hablamos del Guada y del Alándalos dos equipos que bueno pues solo han disputado o sea se llevan cinco jornadas solamente no se han podido disputar desde comienzo de liga más jornadas así los nuestros se encuentran en posiciones de privilegio el equipo femenino del Guada es actualmente el líder de la categoría con tres victorias y el conjunto del Alándalos es segundo en la tabla clasificatoria así que no lo están haciendo nada mal los equipos de nuestra ciudad como curiosidad tenemos que comentarles que en la próxima jornada si se disputa que todavía pues eso no se sabe es demasiado pronto pues se medirían Guadalcacín y Alándalos en la jornada número 6 como digo el Guada es líder con 9 puntos el Alándalos segundo con 7 tercero Doña Blanca con 7 le siguen Sanluqueño con 6 Portuense con 6 y los dos últimos el Huea Sierra de Cádiz con 3 puntos y el Trebujena Balompié con 0 en el subgrupo 2 el Algeciras es líder con 15 puntos el Cádiz B es segundo con 9 tercero Ciudad de Cádiz con 5 cuarto tiempo libre con 4 Juventud Chiclana es quinto con 4 Bazán es tercero perdón es con 3 puntos penúltimo y el Barbate es último con 0 puntos como digo estas son las clasificaciones en ambos grupos y bueno pues esperemos que también de aquí a final de temporada las nuestras puedan hacer un gran papel y poder disputar por ascender de categoría bien pues de esta forma así tan rápida y sucinta de una forma muy pronto y rápida hemos resumido lo que ha dado de sí el fútbol en este pasado fin de semana en el que insistimos la actual pandemia pues ha trastocado los planes y donde no se han jugado la mayoría de partidos donde había representación jerezana de todas formas les hemos hablado de los equipos senior en categoría masculina y femenina y bueno pues de cara al próximo fin de semana ya veremos qué es lo que ocurre veremos esta semana cómo la pandemia evoluciona y si se puede o no jugar los próximos partidos de liga hasta aquí el programa agradecerles que nos hayan acompañado en fútbol es fútbol y bueno pues nosotros volveremos aquí en Onda Jerez con Polideportivo los martes y motor los miércoles contándoles la actualidad de los equipos jerezanos gracias por acompañarnos adiós